En la tarde de este sábado se registró a las 12.30 horas un accidente automovilístico cuando José Alfredo Molina Delgado, de 64 años de edad, circulaba con su familia a bordo de una camioneta por el periférico de Torreón, con dirección al centro de la ciudad y al tomar la curva que está debajo del puente de solidaridad, los frenos de la unidad no le respondieron, perdiendo el control para después salir del camino, impactarse contra los muros del puente y finalmente quedar colgando en un tramo del concreto. Por sus propios medios, la familia logró salir de la camioneta, en tanto los taxistas que toman el área como base, llamaron al sistema de emergencia 066 para pedir ayuda, indicando que había una camioneta impactada contra los muros y que uno de los pasajeros era un menor de edad. Hasta el lugar del accidente arribaron los socorristos de la Cruz Roja, bomberos y personal de peritos, que luego de constatar que la familia se encontraba a salvo, realizaron las labores necesarias para descolgar la camioneta del tramo de concreto donde quedó.